El que le dio la vida a su padre ¿Cuál? ¿Qué es como se llama su pinche padre? Le llama Pascual y le dicen cual, hija babosa Lo estoy diciendo Francisco Pancho José Pepe Antonio Tommy ¿Pascual cual? ¿Pascual, tirabuzón y terrón? Pascual, tirabuzón y terrón Tirabuzón por el padre y terrón por la madre Antonio Pidio Strike Muy bien ¿Ya está registrado? ¿Desea algo de comer? Sí ¿De verdad tiene hambre? Pues sí, es que estoy tomando Cocina Internacional Aquí está la carta Aquí en Gaya me te vieron, acabo de llegar El menú para que coman un platito No, el menú con te refugio ahí estaba, hermano No me la deciden algo Le falta vista Me falta brazos Oiga, ¿qué es esto, señor? Ay, mire, me los acaban de hacer ¿Qué es esto, señor? Es una porquería esto Estoy de acuerdo con usted Este Jorge Asensio no se las pasa bien hecho No, porque oiga que imprenta Ay, ay, mendiga letra Parece que los límicos de esto No, ya les mandé decir que me los acaban Porque estás un cedo No, hija, de qué Esto qué, es la nota roja o qué, señora ¿Por qué? Pues yo a la señora ni la conozco A mí qué me importa ¿A cuál señora? A Rosa la balasearon Es arroz a la valenciana ¿Tú crees que soy pa' qué? ¿Cómo me voy a tragar yo esto? ¿La espada de portesí? ¿Espárragos con perejil? Es que no está elegible la letra Es que no está elegible la letra Sí, es que me la hicieron tanto Sí, pero yo soy miofe Sí, pendejo Calcetines bien queso No, señor, tallarines con queso Oiga, esto es una porquería, señora Muchachos con pelusa Es que no está elegible la letra Es que no está elegible la letra Es que no está elegible la letra Es guajolote con marrano Voy a aparecer en nanito, señora, ¿eh? Y aquí en día Huevos cocidos a la valenciana Sí Yo voy a andar en cunclellas Ahí también ¿Qué es eso? Yo con el aguacero ahorita Fresco de color Son huevos cocidos a la valenciana, señor Ya le dije Cocina internacional Juevos cocidos a la valenciana De Valencia, España Pues póngale huevos cocidos al estilo Valencia, España ¿Me asumo con la finta? Ya le dije que se equivocaron en la imprenta Ay, Jorjito ¿Eso qué es para después del baño, o qué? Fricciones en la argolla Son frijoles de la olla Eso sí, ya me suena así como amentada, señor ¿Por qué olla? ¿Chinitos en su madre? Son chilitos en vinagre Los mojotes de tu juega En la salas del pino En la salada de pepino No, ya se me devolvió el estómago ¿Qué tiene, señor? Que estaba mal, mal No, no, no Algo más ligerito, así Un panejito Uy, señor Repostería francesa, mire El reportero es francesa Mire, qué diferencia Son los antiguos, eso Por eso está bien Ya está viejito, edad, arrugada Conchitas Ay, muy ricas De chocolate, de vainilla, de naranja Cuernitos De chocolate Le lleno de chocolate Empanadas De camote También hay de calabanza ¿A poco todavía hay calzones, señor? Claro que sí Pero ese pan ya es re viejo Ya ni se había oído los calzones La tradición No debe perder Y la figurita y todo Y la figurita y todo Es pan era bueno, los calzoncitos, ya Los calzones Polvorones Ay, tan rico De chocolate De naranja De naranja De naranja Es polvoreado También Donut Esparadas de cajeta Paide, piña, paide Que es paide Oiga, aquí dice mamone Se abre Mamones 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 ¿Aquí se llama el pan? Así se llama el pan ¿Y de qué son los mamones? De huevo ¿Y a qué saben? Pues a huevo De huevo a huevo Miren, para empezar Me va a dar este Un litro de leche Un litro de leche ¿De cuál quieres? Este Tradición Tradición Sello rojo Sello rojo No me hayas Monarcas al marco Diecinueve hermanos Lala Y no sé cuánta leche Ha sacado ya Sello rojo Sello rojo Bueno, dos Uno para la noche Y los tres para la mañana No, lees Sello rojo Me va a dar Para empezar Una concha ¿De qué sabor? ¿De lo que caiga? De lo que caiga Los cuernos no me gustan Dos empanadas ¿De sabote o de calabaza? No me gustan No me gustan No me gustan